Papás y mamás, hay que ir pensando en la vuelta al cole, en la mochila, estuches, libretas, bolis, agendas y en papel o tijera tienen una gran variedad para todos los gustos. Y para los que todavía no han encargado los libros, pueden hacerlo aquí y encima beneficiaros de un 10% de descuento y os los dan forrados todo un detalle. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hola amigos, hoy me he venido hasta el Club Deportivo Meridiana Ocero porque estos días se está celebrando en Caspe la 33 edición del torneo Open de Tenis. El domingo será la final a las 12 de la mañana y nos vamos hasta el Cañiz porque este sábado se celebra el torneo multivolei en La Estanca, será de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Y nos vamos a Calanda porque allí se celebra este fin de semana, concretamente el sábado las 24 horas de Balontrío y el domingo las 24 horas de Fútbol Sala, no os lo perdáis. Y por último, os recuerdo que este fin de semana vuelve MotoGP, se celebra el Gran Premio de Austria. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Elige y personaliza tu equipación para las fiestas en papel o tijera.